La Cota de Oaxaca La Cota de Oaxaca Vivo un héroe conocido Tiene los 10 hoteles grandes Pero cuando él se ríe La Cota de Oaxaca El negro pela su mazorca 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 Hoy, Hoy, Hoy Dj Sol Osa Yuh Ya en la costa de Oaxaca vive un héroe conocido Tiene los vientos de grandes pero cuando él se ríe Pelazo mazorca, ay, 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 ay Pelazo mazorca, ay, 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 ay Pelazo mazorca, ay, 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 ay Pelazo mazorca, alegro, alegro Pelazo mazorca, alegro, alegro Pelazo mazorca, alegro, se ríe Pelazo mazorca, alegro, alegro Pelazo mazorca, alegro, alegro Ya en la costa de Oaxaca vive un héroe conocido Tiene los vientos de grandes pero cuando él se ríe Pelazo mazorca, ay, 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 ay Pelazo mazorca, ay, 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 ay Pelazo mazorca, alegro, alegro Pelazo mazorca, alegro, alegro Pelazo mazorca, alegro, se ríe Pelazo mazorca, alegro, alegro Pelazo mazorca Venga, 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 pura sabrosura Y esta es la sabrosura de la banda original Línea Oceña El negro, el negro, vela somazorca, el negro, el negro, vela somazorca, el negro, se ríe Velas somazorca, el negro, el negro, vela somazorca, el negro, el negro, vela somazorca, el negro, el negro